Y el magistrado Rodolfo González es de la opinión que la ley de probidad no debe ser cambiada solo por su antigüedad, pues se ha podido aplicar efectivamente. Durante el programa 8 en punto, el jurista también informó que hay muy pocos avances en la discusión sobre la extradición de los militares implicados en el caso jesuitas. Veamos. La Corte Suprema de Justicia solo ha discutido una vez el caso de la solicitud de extradición contra los militares que están señalados como responsables del asesinato de los sacerdotes jesuitas, ocurrido en noviembre de 1989. Ayer fue la primera sesión de corte plena donde se empezó a discutir ya el tema de fondo. Todavía la semana pasada o antepasada se estaba en resolver cuestiones preliminares. El magistrado detalló que se analizan dos demandas diferentes contra la nueva ley de probidad, pero asegura que la antigüedad de la ley original no es un argumento de peso, pues otras normativas con periodos de vida similares siguen siendo útiles al país. Con solo un año de diferencia, la ley de procedimientos constitucionales es de 1960, un año después. Y el país ha sido testigo de todo lo que se ha hecho con la ley de procedimientos constitucionales. González asegura que la corte plena está dando prioridad al trabajo de depuración de los jueces, incluso afinando criterios y asignando más recursos a esta tarea. Depurar aquellos casos que son simple inconformidad de las partes con el fallo del juez y que se queden para conocimiento del pleno los casos que de verdad implican indicios de posibles actuaciones que sean contrarias a las obligaciones de la carrera judicial. En otro tema, el jurista explica que si el Ministerio de Medio Ambiente y otras carteras de Estado están imposibilitadas de imponer multas, es porque desde hace más de 10 años los diputados se anidan a hacer específicas las leyes que usan el salario mínimo como referencia. No puede ser que la ley se quede diciendo que se le impondrá tantos salarios mínimos de multas sin especificar cuál, porque usted sabe que hay una gran diferencia entre el salario mínimo rural y el urbano. Finalmente, Rodolfo González informó que hay un proyecto de resolución en la demanda contra la ley de amnistía, pero se ha retrasado debido a que recientemente se presentó un recurso de recusación contra uno de los miembros del máximo tribunal. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.